Señor Alcalde del Distrito de la Victoria, señores Ministros de Estado de Defensa del Interior, señores Regidores, Funcionarios y Trabajadores del Municipio, señores Distinguidas Autoridades, Miembros de Instituciones Representativas, querido Pueblo de la Victoria, con profunda emoción conmemoramos el centenario de uno de los distritos más tradicionales, más populosos y pujantes de la capital, que hoy está forjando su destino bajo la conducción de sus autoridades y el esfuerzo de sus ciudadanos. Sentimos mayor emoción cuando esta ceremonia tiene lugar en una plaza emblemática, la Plaza Mancocapac, en homenaje al fundador del Imperio Inca y que representa la presencia viva del Perú profundo y de los pueblos más alejados del país. Esta plaza es símbolo de la identidad, la diversidad y la integración, como es el Distrito de la Victoria, que desde sus inicios alberga a peruanas y peruanos de todas las regiones, de todas las regiones, culturas y condiciones socioeconómicas. Este populoso distrito combina la tradición y el progreso. Aquí confluye el pasado prehistánico, la herencia colonial, el legado republicano y el Perú emprendedor. Desde la época de la construcción del ferrocarril Lima-Chorrillos, la victoria se ha ido desarrollando gracias a la contribución de distintas generaciones, como la antigua clase obrera en las primeras unidades vecinales de la capital, el Porvenir y Matute. En las últimas décadas, con la migración interna, se instalaron cientos de micro y pequeñas empresas y con ellas se formó el emporio comercial más grande del país, Gamarra, que hoy es fuente de producción, empleo e ingresos para millones de peruanos. El crecimiento de la victoria, hasta convertirse en un distrito de gran empuje comercial, también vino acompañado de la informalidad, el desorden y de graves problemas como la delincuencia y la corrupción. Este es uno de los distritos con mayor dinamismo económico. Sin embargo, en los últimos años, fue objeto de manejos irregulares y presuntos actos de corrupción, dentro y fuera del municipio, que impidieron un mayor desarrollo y expansión. Por ello, hemos respaldado y respaldamos la firme decisión del alcalde Forzay para poner orden en la municipalidad, erradicar las mafias dedicadas al tráfico de espacios y recuperar el principio de autoridad en el distrito. No hay forma de impulsar el crecimiento económico, las inversiones y el comercio sin orden. Por ello, durante el 2019 y en lo que va del 2020, la Policía Nacional viene trabajando intensamente en la victoria, con el fin de garantizar la seguridad de todos sus habitantes. Acabamos de entregar 21 nuevos patrulleros, 7 para la Comisaría de la Victoria, 8 para la Comisaría de Apolo y 6 para la Comisaría de San Cosme, los cuales se sumaron a la flota vehicular que actualmente tiene la Policía. Asimismo, tras la intervención en Gamarra, se instaló la Plataforma de Atención al Emprendedor, donde trabajan de manera articulada diversas entidades, como Sunafil, Sunat, Indecopi, el programa Tu Empresa, brindando asesorías, trámites y capacitaciones para que las medianas y pequeñas empresas se formalicen y tengan la oportunidad de mejorar su productividad y sus ventas. Quiero aprovechar la oportunidad para destacar la reciente publicación de un decreto de urgencia que incluye un conjunto de medidas extraordinarias para mejorar el acceso a financiamiento y créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Para ello, se ha creado el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores, que dispondrá de un importe de 70 millones de soles a fin de apoyar a las empresas emergentes en su etapa de consolidación. Asimismo, la norma permite el acceso fácil al financiamiento mediante el mayor uso de operaciones de descuento de facturas negociables. Con ello, se espera desincentivar y sancionar el abuso de poder de dominio en este tipo de operaciones. La construcción de un país más justo, más inclusivo y más próspero sólo será posible en la medida que seamos capaces de potenciar el crecimiento, la productividad y la formalización de las pequeñas, medianas empresas que incentivan el espíritu emprendedor de nuestra población. El horizonte de crecimiento y desarrollo de nuestro país es claro. Hace exactamente una semana, los peruanos se pronunciaron libremente en las urnas y eligieron un nuevo Congreso, que es la expresión de la voluntad ciudadana. Estas elecciones marcan el inicio de una nueva etapa para el país. Los peruanos, con su voto, han apostado por el diálogo, por el entendimiento y han rechazado la confrontación. Cumpliendo esa voluntad, desde mañana lunes, iniciaremos una ronda de reuniones con las nuevas bancadas. Nuestra voluntad es dialogar con todas las fuerzas políticas al margen de las diferencias ideológicas. entre el lunes y el miércoles vamos a conversar con ocho de las nuevas bancadas del próximo Congreso. Nadie puede ponerse al margen del diálogo. Estamos en un momento crucial para completar las reformas políticas y judicial. Tenemos el desafío de llegar al bicentenario con una democracia fortalecida, más representativa y legítima. Ese es el mayor legado que puede dejar este Congreso al Perú, a pesar de su corto periodo de vigencia. tenemos una amplia agenda de prioridades que van desde el impulso del crecimiento económico, la generación de empleo, la educación, la salud, la seguridad, áreas en las que también vamos a coincidir con la fuerza política. política. Agradezco sinceramente el reconocimiento de la municipalidad de la Victoria a través de las llaves de la ciudad. Sigamos trabajando juntos para alcanzar grandes metas y abrir una nueva etapa para nuestro país por el bien de esta y las próximas generaciones. Feliz día a todos los victorianos. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero. Primero.